Estamos en la exposición Texto con Texto, una curaduría de William Allen en Espacio El Dorado que está abierta al público hasta el 19 de agosto. Esta exposición es un diálogo que empezamos a tener con William Allen, que es historiador del arte, pero también marchante de arte y es especialista particularmente en poesía concreta, pero también se ha dedicado a encontrar todas las obras como efímeras o aquellas cosas que tal vez no se consideraban obra hace unos años pero que hoy se han vuelto fundamentales para entender algunos procesos de la historia del arte. William nos hizo la propuesta de trabajar a partir del texto y de cómo se relaciona con las imágenes o con el arte. Esta sección es sobre la vanguardia colombiana en Holanda en los 80's que son principalmente Raúl Marroquín y Miguel Ángel Cárdenas. Raúl piensa mucho sobre la imagen y tiene como esta estética como que no está asociada al alto arte muchas veces, como que parecen como gestos, pero realmente fue fundamental para el desarrollo del videoarte en Holanda. Raúl Marroquín y Miguel Ángel Cárdenas.